Hola hermano cósmico, si estás aquí es porque seguramente algún ser querido partió de este mundo terrenal, pero no te preocupes ya que la vida continúa de forma favorable para todas las personas que quieres y todos son acogidos en el mundo espiritual, ellas son recibidas por amigos, familiares y seres espirituales amables que se encuentran en este lado de la vida. Bienvenido a esta meditación sensible para liberar y reconciliarse con amor con tu ser querido que se ha ido de este mundo. Ponte cómodo, si es posible solo, y procura que no haya interrupciones, puedes estar sentado o acostado, lleno de paz y tranquilidad. Las personas cuando mueren, se liberan. De toda carga, idea o pensamiento creado en este mundo, surge su verdadera identidad como alma. No son la misma persona que conocimos aquí, sino que están en una forma más pura y pueden ver con mayor claridad. Bajo una sola perspectiva, el amor. Así que te pido que mantengas esta idea en el encuentro espiritual con tu ser querido. Cierra tus ojos. Escucha mi voz. Suelta todo tu cuerpo. Respira. Suéltate. Relájate. Siente latir tu corazón. Te encuentras sentado bajo un árbol enorme, lleno de vida. El sol es radiante. Todo está perfectamente bien iluminado. No hay lugar donde pueda meterse la oscuridad. Los colores son vivos. El hermoso verde del pasto que te rodea es inigualable. Se puede escuchar el viento acariciando las hojas del árbol. A lo lejos, los dientes de león volando por todas partes en el inmenso campo que está a tu alrededor. Puedes sentir el calor del sol. Estás al encuentro con alguien. Sientes esa sensación de conexión invisible que hace atraerte a esa persona que quieres. No sabes cómo explicarlo, pero puedes sentirlo. Cómo su energía se percibe cerca. Él o ella sabe de tu encuentro. Las energías se acercan aún más. Las frecuencias se afinan para que todo suceda. A un lado del árbol hay una banca de madera. Es fina y muy cómoda. Frente a ella hay un paisaje hermoso y enorme. Lleno de nubes hermosas, montañas y un río a lo lejos que refleja los rayos del sol. Es abundante. Como el paraíso. Siéntate en esa banca. Hay espacio para más de una persona. Tu ser querido está aquí. Él viene por un sendero que conduce a ti. Puedes verlo a lo lejos. Se ve radiante. Hermoso. Lleno de vigor y vitalidad. Se ve joven y extraordinariamente bello. Las personas en el mundo espiritual no tienen carencias o enfermedades físicas. Así es como luce. Se acerca a ti. Te sonríe. Es momento de entablar una conversación. Si hubo algo pendiente, solo con su mirada te darás cuenta de que ya no importa. si hubo algo perdonado seré la badad. No. No. lo que imaginamos. Todo queda reparado, ya que el entendimiento en el mundo espiritual es mayor y poco importan las situaciones físicas, son tan pequeñas que flotan y se liberan rápidamente. Esta verdad te ayuda a comprender y liberar las deudas pendientes con tu ser querido. Te dejaré un momento para que expreses todo lo que deseas a tu ser querido. Todo él te está escuchando en este momento, pero no solo eso. Escucha lo que dice tu corazón y tu interior, ya que a través de él tu ser amado se expresa. ¿Qué es lo que dice? 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 Es momento de despedirnos, pero no hay que estar tristes. Es solo un hasta luego. El tiempo es un instante y todos los que se aman se reúnen de nuevo, siempre. Esta es una verdad. Tu ser querido está en otra etapa de evolución, pero sigue ahí, conectado, esperando el reencuentro. Tú aún haces tus misiones y aprendizajes en este mundo. Pero la realidad es que todos emprendemos ese viaje llamado muerte física. Tarde o temprano estaremos ahí, no hay nada que temer. Tarde o temprano estaremos ahí, viviendo ese momento. No hay nada que temer. Y ellos, tus seres amados estarán ahí para recibirte con los brazos abiertos. Despídete de tu ser queridos, libérate de toda carga emocional que puedas tener con él o ella, y déjalo que se vaya, que parta feliz, hacer sus cosas en aquel mundo. Ya sabes que habrá un reencuentro, sucederá, y la esperas felizmente. Todo queda reparado. Al terminar de despedirte, haz una respiración profunda, y libera todas tus emociones al exhalar. La meditación ha concluido. Te dejaré unos minutos de reflexión y reconciliación. Gracias. Y nos vemos pronto. 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 Y nos vemos pronto.